El huracán Huilla 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 Encomunicó a decenas de poblaciones rurales y provocó el desbordamiento del río Galuarte. El huracán Huilla 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 El mandatario estatal pidió a las familias afectadas permanecer en los albergues y lugares seguros. Entiendo y comprendo la angustia que tienen, pero lo primero es su seguridad. No pongan en riesgo a los niños ni a ustedes, recomendo. El huracán Huilla